Pero lo que preocupa noticiosamente es la conmoción por la tragedia ocurrida allá en San Pedro Garza García, Nuevo León, a raíz del templete, de la caída del templete que mató a nueve personas y causó heridas a más de 180, ya todos están de regreso en casa, salvo dos que permanecen en los hospitales. Esto durante un mitin de Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, la noche del miércoles. Estamos recordando las imágenes de lo que sucedió, captadas justamente por unas 10 mil personas, quienes estaban ahí esperando el mitin de Movimiento Ciudadano, desde luego, pero también esperando el cierre de esta reunión. En este estadio de Béis del Obispo, en donde iba a participar el grupo Bronco, hoy Samuel García, el gobernador de Nuevo León, hizo un recuento, un resumen, una actualización, pues, de los datos de los saldos de la tragedia. Un total de 147 egresos, es decir, de los 192 atendidos, ya 147 están en sus domicilios. Con total seguimiento de parte del gobierno, hemos cubierto todo. Cuando digo todo es gastos funerarios, el tema de cobertura universal, de salud, medicamentos, sillas de ruedas, bastones, psicólogos, seguimiento, alimento, la capilla. Vamos a dar todo a los deudos y a los familiares. La Fiscalía de Justicia, en el estado de Nuevo León, está investigando posible comisión del delito de negligencia. Le vamos a mostrar a usted imágenes, imágenes a través de Telefórmula, las escribo, por supuesto, para la radio, imágenes del campo de béisbol, el obispo, escenario justamente de lo ocurrido a las 8 de la noche con 5 minutos, el pasado miércoles, fueron captadas en video por la reportera del periódico Universal, Anelisa Algado. Bueno, pues esto fue, le digo, a una o dos días de la tragedia, se observan imágenes publicitarias con los rostros de Lorena Canabati y de Jorge Álvarez Maynes. También hay banderines de Movimiento Ciudadano. Hay otras señales del evento de proselitismo que iba a ocurrir, o que estaba de hecho ocurriendo a la noche del miércoles, en el suelo del perímetro, describe la reportera del periódico Universal. Hay gorras con el águila del partido Naranja, gorras que aparentemente tienen manchas hemáticas. Hay cartulinas fosforescentes en las que se leen arengas al apoyo a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Era un acto para el cierre de campaña de Lorena Canabati. Hay lonas con el rostro de los presentes y flores con las que los familiares de las víctimas, de los muertos sobre todo, y de la fuerza de Mesista, están haciendo memoria justamente a los fallecidos. Al igual que aquella noche trágica, el campo de béisbol del obispo está resguardado por elementos de la policía de San Pedro, del municipio más rico, no solamente de México, sino de América Latina, y algunas camionetas también de la Guardia Nacional. Pero a diferencia de la noche del 22 de mayo, hoy protegen la escena de posibles curiosos para que los peritajes de la investigación puedan, por supuesto, continuar. Al mismo tiempo, en el marco de todo esto, el presidente de la República critica los ataques de la que llama gente inmoral, que está lucrando políticamente con la muerte de Dante Emiliano, El niño de 12 años, asesinado en Paraíso, Tabasco, sin referirse por su nombre a Xochitl Gálvez, acusa a la candidata opositora de PAN PRI PRD de sacar raja política. La candidata opositora, Xochitl Gálvez, le reclama a López Obrador por hacerse la víctima. No nos podemos acostumbrar. La muerte de Emiliano en Tabasco es de las cosas más dolorosas que hemos vivido. Emiliano murió diciendo, no me quiero morir, no me quiero morir. ¿Y qué dice el presidente? ¿Qué dice el presidente hoy que lamenta la muerte de Emiliano, de ese niño? Pero dice que nosotros no queremos afectar a él. No, señor presidente. Es su responsabilidad. Usted dejó crecer a la delincuencia. Usted le dio abrazos a los delincuentes. Usted fue a abrazar a la mamá del Chapo. Usted fue seis veces a Vaniraguato. Usted le ha entregado este país a los criminales. Se acabó. Se acabó. Van a tener a la presidenta más valiente. Voy a cuidar de ustedes, de sus familias, de sus hijos, de sus hijas. Voy a cuidar de sus familias. Que no tenga ninguna duda. Se encendió Xochitl Gálvez contra el presidente de la República. Lo está acusando de querer ser el protagonista cuando la víctima, por supuesto, es lo más importante, no el presidente, que se hace el protagonista. Hoy, por cierto, en el periódico Reforma, el cartonista Pedro Calderón hace un cartón espléndido. Lo estamos colocando para que lo mire de cerca, si no lo ha visto antes, en Telefórmula, donde aparece un águila devorada por la serpiente. Es decir, el escudo nacional es el águila devorando a una serpiente. Bueno, aquí aparece una serpiente devorándose al águila. Y un presidente, bueno, una imagen que supuestamente representa al presidente de la República, que se está mirando al espejo y dice eso de no quiero morir, dicho por el niño. Bueno, el presidente contesta, lo dice para perjudicarme. Eso es lo que se está manejando, le digo, en torno a este asunto. Dice el presidente de la República, furioso, como de costumbre, contra los medios de comunicación. Dice que los medios de comunicación somos, estamos en tiempo de sopilotes y que somos vendedores de morbo y que lo hacemos por dinero y que lo hacemos porque somos unos corruptos. Y por supuesto porque no estamos convencidos de lo que significa la cuarta transformación, que somos nocivos, que somos tóxicos, tan tóxicos como el aire que respiran los ciudadanos de la capital del país. Es lo que dice el presidente. Bueno, hablando de Xochitl, el INE le está exigiendo que ya no vincule a Morena con el narcotráfico. Xochitl Gálvez le responde al INE que ya no va a llamar narcopartido al narcopartido. También me ha notificado, es que todavía le puede decir narcopartido al narcopartido. Oiga, pero narcopartido, pero sí le puede decir partido, digamos, el crimen organizado. Partido del narco podría ser también, una buena idea. En el otro escenario también de la política rumbo a las elecciones, Claudia Sheinbaum presume el apoyo de 900 intelectuales, académicos, científicos y artistas. Los contrapone a los 250 llamados alcahuetes por el presidente que apoyan a su contrincante Xochitl Gálvez. Y en temas electorales, de esto vamos a hablar más a fondo más tarde, en temas electorales, capta mucho la atención la pugna por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dos encuestas dan ventaja de entre 8 y 11 puntos. A Clara Brugada, la candidata de Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, frente a Santiago Taboada, el candidato de Fuerza y Corazón por la Ciudad de México, bajo la coalición PAMPRI-PRD. La encuesta de México Elige, publicada por el periódico El País, trae arriba a Santiago Taboada por más de cinco puntos. Y noticia este viernes, de cierre de semana, los maestros, otra vez los maestros rebeldes de la coordinadora, siguen con sus lecciones de caos, de protesta. Hoy bloquearon cuatro horas accesos a los aeropuertos de la Ciudad de México y Oaxaca. Y en Chiapas sellaron escuelas y quemaron llantas. Le digo, todo esto está ocurriendo, además, claro, del calor. Y el domingo, el domingo sabremos qué va a ser más caliente, qué se va a poner más caliente, el Cruz Azul o el América. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx.